Un proyecto para cambiar radicalmente el servicio policial, es lo que va a presentar mañana el legislador Fernando Valdés. Para eliminar los incentivos en la fuerza policial y la equiparación inmediata salarial de la policía con el Poder Judicial, para que los policías ganen lo que deben ganar y no tengan que ir a buscar plata de la privatización del servicio de seguridad y que solamente presten servicio en la fuerza estatal. Y además la reducción del horario de trabajo. Hoy el sistema es 24 por 48, es una ficción. Ningún ser humano está en condiciones de trabajar 24 horas seguidas, no hay manera. Una ficción que perjudica 8 horas de trabajo, como cualquier empleado, turno rotativo, como tiene la policía metropolitana. Ejemplo, probado, Capital Federal tiene ese sistema desde que se creó la metropolitana. La propuesta es esa, espero que nuestros pares acompañen. ¿Va a ser posible porque va a significar un incremento en los aportes que se tendrá que hacer a la fuerza pública para las cuestiones solas? Por supuesto que es un incremento y debe serlo. Hay otro proyecto que yo tengo presentado que espera y duerme el sueño de los justos, que es el ombudsman del policía, alguien que defenda al policía. Salarialmente, ¿quién discute los salarios de la policía? Nadie. Es una actividad mal paga, desprestigiada y además con una profunda crisis interna, cuando uno ve los hechos delictivos en los que parte la propia policía. Hay que trabajar e intervenir fuertemente ese tema. Gracias.